En redes sociales circula un anuncio que ofrece apoyo para tramitar tarjetas alimentarias. Esto como parte de un supuesto plan aprobado por el Gobierno de México para enfrentar la contingencia por COVID-19. Ten cuidado, no te dejes engañar. Estos anuncios te dirigen a páginas falsas que no corresponden con ninguno de los portales oficiales del Gobierno de México. Recuerda que el trámite de los programas sociales no puede hacerse por Internet y mucho menos se pide dinero para realizarlo. Los trámites solo se hacen a través de visitas a domicilio de servidores públicos de la Secretaría de Bienestar perfectamente identificados, o bien en los módulos de registro oficiales. Si tienes alguna duda sobre los programas integrales de bienestar, infórmate solo en cuentas verificadas del Gobierno de México o llama a las líneas habilitadas para ello.